Unas 17.000 personas se inscribieron en la página web Vía Trabajo para las obras de la segunda planta de UPM en el departamento de Durazno. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo que las obras de la planta van a comenzar en los próximos 15 días, en los primeros 15 días, perdón, de septiembre. A última hora de la tarde de ayer, teníamos ya 17.000 personas que se inscribieron aspirando a tener un posible trabajo en UPM o las 500 empresas que van a trabajar con UPM, habiendo ya arrancado el trabajo de construcción de los alojamientos. Cuando hablamos de alojamientos en cuatro pueblos que son Centenario, Paso de los Toros, Reiles y Durazno, estamos hablando de 3.000 camas, de 1.250 módulos de viviendas, eso ya comenzó. Va a estar comenzando en la primera quincena de septiembre las obras de la planta. Una empresa argentina que había ganado una licitación estaba haciendo una convocatoria e incluso habían salido unas declaraciones que publicó el Semanario de Búsqueda que la empresa no iba a utilizar el registro del ministerio. Y bueno, la empresa el viernes pasado sacó un comunicado en la prensa donde corrigió el error que había cometido. Y también hubo un comunicado muy expreso de UPM, donde UPM expresamente, al igual que esta empresa, destacan que la inscripción para aspirar eventualmente a un trabajo es a través del registro del ministerio. Murro aseveró que hay otras buenas noticias en estos días. Destacó que 15.000 jóvenes se inscribieron en el programa Yo Estudio y Trabajo 2019. El viernes en Santa Rosa y San Bautista comienzan a trabajar dos emprendimientos nuevos, uno relacionado a harinas para raciones a partir de la utilización de plumas de aves y el otro de extracción de aceite de soja.